Bueno, Concejal, presentó un proyecto respecto a un boleto gratuito para deportistas. ¿En qué consiste? Sí, bueno, este proyecto lo trabajamos después de estar en contacto con todos los clubes y con esta necesidad para que los niños puedan hacer sus actividades deportivas, alentar a que nuevos niños puedan también participar de otras actividades deportivas porque se hace muy costoso para la familia, aparte de todo lo que son los costos del colegio y demás, poder enviar a nuestros hijos a una actividad deportiva. Creo que está muy bien orientado porque tenemos varias situaciones contempladas como un registro para que el club también se involucre en todo lo que tiene que ver con el control de que los niños que tienen este boleto deportivo asistan realmente a hacer sus deportes y el Estado poder involucrarse en apoyar a los niños que realmente lo necesitan. Bueno, ¿esto para qué edad sería? Esto sería para los niños de 7 años hasta 18 años. Este proyecto ya fue presentado, ¿piensa que va a contar con el apoyo de sus ediles? Este proyecto fue presentado, pasa a la Comisión de Deporte, Turismo y Deporte, y lo importante es que en esta comisión podamos trabajar con el Secretario de Deporte y con el Director de Deporte para poder enriquecer el proyecto y una vez que cerremos toda la dinámica de cómo funcionaría, poder llamar a la empresa de transporte y poder acordar una modalidad de pago. ¿Esto surgió por una demanda de los vecinos? Esto surgió por una demanda de los vecinos cuando fuimos a los distintos clubes analizando las distintas dificultades con las que se encontraban. Esta era una dificultad, muchos niños que van y hacen la actividad deportiva, no van a todos los entrenamientos que se hacen en la semana por esta necesidad de costear el tema del transporte. ¿Es a nivel local, primeramente? Sí, totalmente, es a nivel local. Nosotros hicimos un relevamiento, hay más o menos 1.500 niños que están en esta situación, de que viven lejos de su club deportivo y que los padres no pueden ir a buscarlos y llevarlos y que sí o sí necesitan contar con el transporte público.